Para hacer el cambio de un tanque de gas lo primero que tenemos que hacer es cerrar la válvula del tanque de gas y ahora vamos a retirar nuestro regulador con manija. El regulador tiene esta manija que vamos a girar a favor de las manecillas del reloj para poder desenroscar el regulador del tanque de gas. Retiramos el regulador y aquí tenemos nuestro tanque de gas sin ningún sello. Vamos a volver a colocar el regulador de gas de esta manera y ahora vamos a girar la manija de este regulador en contra de las manecillas del reloj para que enrosquemos el regulador en la válvula del tanque de gas. Ahora ya podemos abrir la válvula del tanque de gas para suministrar gas. Vamos a crear una espuma con agua y con jabón y la vamos a aplicar en esta parte. Podemos observar que no burbujea la espuma, esto quiere decir que no hay ninguna fuga. Ahora con un trapo vamos a limpiar esta espuma y como podemos observar no es necesario colocar cinta teflón en esta conexión. También podemos aplicar un poco de esta espuma en las conexiones del regulador para verificar que no haya ninguna fuga. Y de esta manera es como cambiamos un tanque de gas vacío. Gracias por ver este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.